Hola, hola, pues nuevamente con ustedes, seguimos con los accidentes, ahora me encuentro en la autopista Veracruz-Cardel, cerca de la Catalana, nos comentan que al parecer aquí sería aproximadamente el kilómetro 229, y bueno, pues vean, este automóvil Nizantida volcó sobre su costado izquierdo, y es que nos comentan que el conductor nos comenta que una falla mecánica en la dirección provocó que perdiera el control, invadiera carril, impactara un automóvil Kia que se encuentra más adelante, y finalmente terminar afuera de la carretera volcando sobre su costado izquierdo, son una familia originarios del Estado de México, vinieron al puerto a vacacionar y llevan de regreso, afortunadamente toda la familia eran cuatro o cinco integrantes, entre ellos un bebé, todos resultaron ileso, eso sí, tremendo susto que se llevaron, ya fueron auxiliados por personal de la Guardia Nacional y de Auxilio Vial, quienes mantienen también la zona resguardada, y bueno, pues aquí está el automóvil, vean, un Nizantida, les repito, que volcó a un costado de la autopista Veracruz-Cardel, a la altura de aproximadamente el kilómetro 229, cerca de la Catalana, pues ahí está este automóvil, una mañana movida, la zona está resguardada por elementos de la Guardia Nacional, también de Auxilio Vial, estos elementos que siempre pues andan en estos, apoyando en esta autopista tan peligrosa, y bueno, pues ahí está, dice el conductor que una falla mecánica, ya se regresaban a su domicilio, son del Estado de México, vinieron a vacacionar supuestamente, es lo que escuchábamos, ahí está el automóvil, y el otro carro, ahorita les muestro, es un Kia, que está acá, el del TIDA comenta que fue una falla mecánica, venían al carril de alta, y al presentar esta supuesta falla, pues invade carril, y impacta aquí a este automóvil, aquí en la parte delantera, ahí está el impacto, estas dos personas son los que venían en el automóvil, afortunadamente se encuentran bien, también se llevaron el sustote, al ver el carro casi encima de ellos, y bueno, pues el TIDA, como ustedes vieron, salió proyectado, volcando sobre su costado izquierdo, les repito, autopista Veracruz-Cardel, a la altura aproximadamente del kilómetro 229, o cerca de la Catalana, aquí en el puerto de Veracruz, ahí está este automóvil, Nissan TIDA, con placas del Estado de México, según escuchamos, era una familia de aproximadamente 4 o 5, entre ellos un bebé, pero ya fueron atendidos, ellos solamente se llevaron el tremendo susto, y bueno, pues ahí está el automóvil, miren, aquí es donde, aquí se ve la marca, donde, miren, ahí está el derrape, aquí está el derrape, y aquí está entre la maleza, el camino que tomó hasta volcar, sobre su costado izquierdo, automovilistas se detuvieron para auxiliarlos, así que, bueno, pues una familia originaria del Estado de México, regresaban a su domicilio, su lugar de origen, luego de vacacionar aquí en el puerto, y pues una supuesta falla mecánica provoca que terminen accidentándose aquí en la autopista, pues ahí está, vean, ahí está este automóvil, Nissan TIDA, afortunadamente la familia se encuentra bien, y pues si ustedes vinieron a, si nos están sintonizando y son de otro lugar, vinieron a vacacionar aquí en el puerto, o de donde estén, donde se encuentren, si van a salir a carretera, autopista, pues hay que tomar las precauciones, hay que revisar lo que los vehículos estén en óptimas condiciones, para poder hacerlo, para poder salir, y no nada más en autopista, carretera, sino que también en la ciudad, hay que, hay que estar checando constantemente los vehículos, y, bueno, pues les repito, afortunadamente se encuentra bien, allá están algunos familiares, ya otros se retiraron, creo que venían en otro vehículo, también familia, aquí estaban, nos comentan que estaban todas las maletas y todo aquí, pero ya, ya se, ya se retiraron, ahora solamente, pues personal de la Guardia Nacional se va a hacer cargo de las diligencias, ahí está, esta Nissan TIDA, les repito, para quienes apenas acaban de llegar, me encuentro en la autopista Veracruz-Cardel, a la altura de, cerca de la Catalana, aquí en el puerto de Veracruz, donde este automóvil Nissan TIDA, el conductor comenta que una falla mecánica en la dirección, provoca que pierda el control, invada carril, impacte en la parte delantera a un automóvil Kia, y, bueno, pues termine proyectado hacia, hacia aquí, hacia un costado de la autopista, miren, ahí está la marca, hasta volcar sobre su costado izquierdo, una familia, regresaban a, a su lugar de origen, que es en el Estado de México, bueno, pues después de vacacionar, se encuentran bien, afortunadamente, solamente tremendo susto, ha venido un bebé, es lo que nos dicen, pues ahí está, ahí está este accidente, la zona está resguardada, y señalizada, mejor dicho, por personal de auxilio vial, y de la Guardia Nacional, ahí está el automóvil, y el Kia, es aquel color rojo que vemos en pantalla, el impacto lo tiene, en la parte delantera, izquierda, los tripulantes, también se llevaron un susto al ver el carro prácticamente encima, les repito, hay que, si van a, a salir a carretera, autopista, hay que revisar los vehículos, para evitar tragedias, hay que darle una checadita, igual en la ciudad, hay que, estarlo checando constantemente, miren, pues ahí está, afortunadamente, no pasó a mayores, miren, todo esto, aquí también se viene a impactar contra este, este bloque, ahí está el automóvil, vamos a ver si nos podemos hacer para acá, miren, así quedó de la parte delantera, este Nisante Ida, con placas del Estado de México, una familia, ya regresaba a su, a su casa, en aquella ciudad, y bueno pues, se accidentan aquí a la altura, sobre la autopista Veracruz Cardera, a la altura de Catalana, cerca de la Catalana, todavía le falta un poquito para llegar, pero hay como referencia, pues un saludo a todos, muchas gracias por conectarse, seguiremos al pendiente para llevarles la información, manejen con mucha precaución, por favor, parece que va a ser un lunes movido, pero bueno, vamos a estar al pendiente para llevarles la noticia que vaya surgiendo, en la zona conurbada Veracruz Bocas Río, y les recuerdo nuestro número de WhatsApp, o por llamada, 2291-172344, para cualquier reporte que nos gusten hacer llegar, la familia se encuentra bien, ya lo retiraron en otro vehículo, entre ellos venía a un bebé, pero solamente el susto se llevaba.